Este domingo 18 de septiembre celebra el Día de Amor y Amistad en el Corregimiento El Llanito, a partir de la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche. Cordial invitación para este domingo 18 de septiembre al Corregimiento El Llanito de Barranca Bormeja, donde se podrá disfrutar de una tarde amena, con música en vivo, con una gran oferta gastronómica, como es el tema del pescado, también en sus variedades como el bocachico, como el bagre, el blanquillo, la doncella, entre otras opciones, así mismo todo el tema de patacón con suero, todo el tema de piña tropical, piña colada, variedad en coctelería, por supuesto, todo el tema de micheladas y también van a poder viajar en bote para hacer un recorrido por toda esta linda ciénega. Diversas actividades como DJ en vivo, música, restaurantes, bebidas y más, podrán encontrarlas y disfrutarlas en el puerto principal del Llanito. Son más de nueve los emprendimientos que estarán ofertando sus servicios y productos este fin de semana, este domingo 18 de una de la tarde a siete de la noche. Los esperamos. Se espera que la comunidad barranqueña asista y celebren en amigos y familia este maravilloso día.